El pasado fin de semana en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango fue abierta la exposición sobre patrimonio arqueológico en los ecosistemas cársticos de Sonso. En esta exposición se encuentran los elementos hallados durante las excavaciones realizadas en las cuevas y cavernas de los corregimientos, La Alanta, San Miguel y Jerusalén. Que dan cuenta de cómo eran las formas de vida de las comunidades indígenas que habitaron la región desde hace más de 2.000 años hasta la llegada de los conquistadores españoles. Esta exposición va a estar en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango en la sala de exposiciones del maestro Rómulo Carvajal hasta el año entrante y luego pasará a presentarse en los tres corregimientos del Magdalena Medio para finalmente terminar en el corregimiento de La Alanta como un inicio de un museo arqueológico y geológico que pretendemos tener allá. Esta exposición contiene los hallazgos realizados durante las fases 1 y 2 del inventario arqueológico de ecosistemas cársticos de Sonso. Hasta ahora se ha explorado más o menos un 5% de toda la zona que tiene evidencias de cuevas y cavernas y la idea es hacer un inventario muy completo de todos los elementos que hay en esta región. Esta investigación se ha venido adelantando gracias a recursos provenientes de convocatorias de iniciativas en patrimonio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y el apoyo institucional y el científico del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.